El jaguar, además de ser el tercer felino más grande del planeta y el depredador más feroz de la región, es una pieza clave en la salud de los ecosistemas y en el control de la población de otros animales. El hábitat de esta especie está muy amenazada a tal punto que se ha perdido en un 39% solo en Colombia. Stephanie Borges tiene más información sobre las amenazas que sufre esta especie. Stephanie, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los peligros más latentes para los jaguares? Jani, televidentes, muy buenas tardes. Según la información publicada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, al menos el 90% del territorio de la Amazonía habitan poblaciones de jaguares. Lo siguen la Orinoquía, el Chocó Biogeográfico y la Serranía de San Lucas. Expertos expresan su preocupación por la caza indiscriminada de este felino. Es por eso que en Colombia se ha iniciado una campaña precisamente para proteger a este hermoso ejemplar. En el siguiente informe, todos los detalles. Ágil, robusto, sigiloso y por naturaleza un cazador, ese es el jaguar. Su mordida es considerada una de las más fuertes entre los grandes felinos. Habita en 18 países de América y está presente en ecosistemas que están por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el crecimiento de la frontera agropecuaria, la minería ilegal, la explotación forestal y el continuo conflicto entre el jaguar y el humano son las principales amenazas de esta especie. La pérdida de hábitat es un gran motor para que el felino se vea abocado a salir a zonas relativamente vulnerables. Entonces, acompañado de los temas de deforestación, tenemos los temas de aumento de frontera agrícola. Cada vez más las personas tumban bosques o tumban sus pequeños parches de bosques para sembrar monocultivos, para tener ganaderías extensivas. Esto es básicamente lo que hace la fragmentación, es como su nombre lo indica, separar núcleos de hábitos. Digámoslo con bosques, se puede ver como más claramente que con otros ecosistemas. Entonces, se empiezan a generar como parches aislados en el paisaje. Al estar aislados, y como es una especie de movimientos tan grandes, pues necesita desplazarse. Esto también afecta a otras especies, las mismas presas y demás. Entonces, se vuelve más difícil pasar de un parche al otro. Conservar este felino no solo es clave para el control de la población de otros animales. También contribuye a la purificación del aire y el agua, la preservación de los suelos, la polinización de los cultivos y la amortiguación de los climas extremos. Si bien, en Colombia el jaguar existe en casi todo el territorio nacional, el área de distribución de esta especie se ha reducido en un 39% aproximadamente. El felino va porque ha perdido el bosque, su hábitat, ha perdido las presas naturales que tiene el animal dentro del bosque. Y entonces necesita salir a buscar alimento, encuentra ganaderías, encuentra zonas donde hay gallinas y se ve abocado a consumir este tipo de animales domésticos. Y por retaliación, los campesinos o los ganaderos les parece que lo más fácil es matar al felino por temas de retaliación. La cacería furtiva es una de las principales amenazas de este animal. Por eso, el Ministerio de Ambiente y otras autoridades lideran una campaña para concientizar a las poblaciones que están en los territorios que recorre el jaguar sobre la importancia de estos y su relevancia para los ecosistemas del país. Pero no tenemos registro de ataques de felinos a humanos en América. Solamente hay como dos en Brasil, pero son de cazadores que los han perseguido y los han arrinconado, por así decirlo, los han llevado a un lugar y los animales simplemente se han defendido y han intentado escapar. No los han matado, los han herido como a los cazadores. La reducción del territorio que recorre el jaguar genera una disminución en la población, tanto así que en países como Estados Unidos, El Salvador y Uruguay es una especie prácticamente extinta. Sus manchas en la piel funcionan como las huellas dactilares de los humanos. Estos animales poseen una mutación de herencia dominante en el gen que controla la melanina, que es la encargada de darles el color negro. Por eso la propuesta nuestra del corredor de jaguar trata precisamente, el objetivo es implementar acciones de conservación para permitir el flujo genético de poblaciones en diferentes lugares geográficos para que no queden aisladas. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en el pasado los jaguares tenían su hábitat desde México hasta el sur de Argentina. Hoy, en la mitad de este territorio, el jaguar ha desaparecido. De hecho, el 20% de esta pérdida se dio entre el 2002 y 2005. Una situación calificada como angustiosa por los expertos para esta especie y para los ecosistemas. Jani, y un dato para finalizar. Según lo conversado con los expertos, en Colombia existen alrededor de 16.000 jaguares, una cifra que no deja de preocupar si se tiene en cuenta el aislamiento pronunciado en el continente americano. Esa es toda la información. Regreso con usted al estudio. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!